¡Hey! Hola, yo soy Rebeca Saray y estoy hoy aquí para hablarte de esta luna llena en Virgo que se ha perfeccionado hoy a las 8 y 17 de la mañana. Ya vengo un poquito tarde, pero bueno, porque hoy es viernes 18 de marzo, pero vamos a por ello igualmente. Entonces, si hablamos que esta luna se ha perfeccionado en Trino Nortatauro y que esta constelación de Virgo la conocemos como el vientre en el que se plantan, protegen, nutren y revelan las semillas de los grandes valores. Y su misión es la de dar a luz al principio crístico, o lo que es lo mismo, dar a luz al verdadero amor. ¡Qué bonito suena, ¿verdad? Y es dar a luz al verdadero amor tanto de la forma individual como global. Esto significa que das amor a ti mismo y también a los demás. A esta luna se la conoce como luna de gusano, luna de azúcar o luna de cuaresma. ¿Y qué es la luna de gusano? Bueno, pues tiene que ver con la población de América del Norte, cuando sufrían heladas y nevadas considerables durante todo el periodo invernal. Y empezaban a recuperar su verdor con la llegada de la tercera semana de marzo. Con la progresiva desaparición de la nieve, los primeros brotes empezaban a salir. Y también los gusanos de la Tierra volvían a aparecer. Esta es la última luna llena del invierno, si estamos en el hemisferio norte, o la del verano, si estamos en el hemisferio sur. Y es por eso que marca cambios y renovación al dar paso a una nueva estación y también dar paso a un nuevo ciclo. La influencia directa de esta luna nos lleva a un aumento de la sensibilidad, al trabajo de una extrema creatividad, tendencias artísticas y estéticas y una facilidad de huir de la realidad y también vivir de la ilusión. Cuidado, los que sois demasiado artísticos, ya que os puede dar muy duro. Artísticos y creativos. Con la energía de esta luna llena en Virgo vamos a sentir el fruto de los esfuerzos en nuestro día a día. Si volvemos al 6 de septiembre de 2021, parece muy lejano, pero recordad que es el propósito que tomamos allí. Empezamos un ciclo en el que quisimos trabajar determinadas cosas cada uno de nosotros, relacionadas con esta energía. Y hoy se da el cierre de ese ciclo. Este ciclo nos lleva a ver con claridad una conducta o costumbre que no nos beneficia. Llegamos al punto final de decir, hasta aquí, estoy hasta el moño. Fin, se acabó, yo ya no quiero esto más en mi vida. Esa es la sensación que vamos a tener hoy. Nos hacemos conscientes de que eso nos daña y no tiene ningún sentido seguir con ello. Y a cada uno de nosotros nos puede dar en un área diferente de nuestra vida, pero sí nos va a ayudar a poner el foco. Vemos con mucha más claridad el estilo de vida que es bueno para nosotros y nos ayuda a enfocarnos en esas rutinas que necesitamos para estar en equilibrio. Y por encima de todo nos lleva a encontrar todos esos cambios que necesitamos hacer. Ese es el punto fuerte de esta luna. Porque no es lo mismo saber que nos hace mal, como saber qué hacer para que eso deje de hacernos mal. Recuerda que con esta energía activa, si no te lo has puesto aún, puedes seguir trabajando en enfocarte. O sea que pon foco en aquello que quieres cambiar, porque esta luna es perfecta para eso. Y podemos trabajar la energía de esta lunación, teniendo mucho foco en eso que queremos cambiar, desde hoy, 18 de marzo de 2022, a las 8 y 17, hasta el 21 de marzo de 2022, a las 8 y 23. En el entorno del trabajo, que yo sé que a todos nos encanta hablar del trabajo, va a ser un muy buen momento para celebrar las victorias. Y no importa lo grandes o pequeñas que sean, celébralas, disfrútalas. Siéntete orgulloso o orgullosa de ti. Y también es muy buen momento para trabajar en la conexión con nuestros clientes o personas que siguen nuestro trabajo. Vamos a tener comentarios y apoyos a través de ciertas ideas afines, pero ojo, también vamos a tener cierta controversia. Más adelante os diré por qué. Es momento de trabajar en nuestra visión y enfoque, ver el trabajo que hacemos y evaluar todo lo que invertimos en él, sobre todo desde la mentalidad. Que pensamos, cómo lo hacemos, o sea, es como la estructura, ¿vale? Desde lo que estoy pensando, cómo llevo a cabo todo esto. Cómo puedo organizarlo, cómo puedo mostrarlo. Todo lo que tiene que ver con estructura. Y lo mejor de todo es que lo haremos desde una parte mucho más armónica. No nos vamos a poner en plan, ay, qué coñazo hacer todo esto. No, nos vamos a poner en plan, qué guay que si hago todo esto me va a salir súper bien. La primavera está llamando a la puerta. Y entonces ya estamos en momentos de precelebración. Así que también nos va a llevar a estar bastante happy. Florecen las expectativas y las metas integrando todos nuestros deseos. Ya falta poquito. Con la energía de la luna nueva en Piscis, llevamos las dos últimas semanas soñando y creando, estando así como un poco evadiendo la realidad, ¿no? Como en nuestro mundo interno. Hemos estado visualizando todo eso que queremos, pero no sabíamos cómo hacerlo realidad. Ahora, con esta luna llena en Virgo, trazamos una conexión directa desde un punto de partida para crear desde ahí, desde la materialización, todo eso que teníamos en mente. Porque lo estamos creando desde la Tierra. ¿Qué necesitamos para conectar nuestros sueños a la realidad? Esa es la pregunta. Vamos a entender mejor esta energía con lo que os voy a comentar ahora. Si tenemos en cuenta que es una energía de Tierra que llevamos notando desde el día 16 de marzo y que llega a su fin hoy, podemos darnos cuenta de que hemos ido trabajando todas estas cosas que os voy a comentar a continuación. Y si no lo habéis hecho, hoy aún estáis a tiempo de hacerlo. Acciones y tareas que podemos realizar con esta luna sería, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con enfocarnos en los detalles, las finanzas y contratos, mejora de sistemas, trabajar la inseguridad y la ansiedad, hacer tareas repetitivas y rutinarias que normalmente no nos gusta nada hacer, trabajar en serie, realizar la estructura de un programa, un curso o una oferta, hacer estrategias de venta y creación de un programa de negocios, planificar dietas y comidas, estudiar los recursos que tenemos disponibles a nuestra mano sin tener que ir a por más o andar pidiendo más, sino saber con lo que tenemos que podemos hacer, investigar, crear contenido nuevo, hacer páginas web, páginas de ventas, también estudiar mucho y aprender nuevas habilidades, ver cómo vender toda nuestra obra, nuestro trabajo, el producto que vendemos, teniendo en cuenta cuáles son nuestras resistencias, integrar las ideas de la mente en conjunto con todo lo que es físico y utilizar el miedo en beneficio propio para luchar contra él, buscando siempre el lado positivo a ese miedo, esto que implica no enfocarnos en el problema, sino en la solución, esto es lo que te trae Virgo. ¿Y cómo podemos hacer sentir más profundamente la energía de esta luna? Bueno, pues esta luna nos pide trabajar la manifestación de todo aquello que deseamos, teniendo especial cuidado con la desvalorización y también con la inseguridad. No podemos traicionar nuestros ideales, entonces podemos encontrar una motivación sin importar los pesos del día a día. Esto es donde tendríamos que poner más foco y tener también más cuidado. Es como el punto fuerte y el punto débil a la vez. Y todo esto que os he contado es a nivel general. Para tener un conocimiento de cómo nos toca a cada uno de nosotros concretamente, tenemos que observar en qué casa cae nuestra carta natal. Para eso tenéis que ir a un astrólogo y decir, oye, ¿esto qué está pasando aquí con mi vida? Por favor, necesito más. Y para ver en qué área de nuestra vida nos toca esta energía directamente, es lo que os digo. Hay que saber un poquito en qué casa está cayendo, qué planetas hay ahí, qué energías, en fin. Todo lo que tiene que ver con un estudio más profundo a nivel astrológico. A nivel general, estamos viviendo esta energía desde la introversión. Estamos hacia adentro, poniendo el foco en los detalles y viéndonos desde una actitud demasiado crítica y analítica. Tenemos que tener especial cuidado con esto, ya que podemos ser muy críticos con nosotros mismos. Y eso es estar haciéndonos una herida. Imaginaros que tienes una herida en tu mano y estás todo el rato sacando la postilla, viendo cómo cura y a su vez queriendo que cure, pero no dejándole curar. Eso es como estar en constante autocrítica sin poner un filtro. Y sí, es cierto que los niveles de productividad van a estar muchísimo más altos pero si iremos hacia lo específico, siempre que tengamos claro qué es lo que queremos trabajar, obviamente. Por eso es importante lo que os dije antes de hacer listas. Sin un punto de foco podemos sufrir niebla mental y también tender a procrastinar. Eso es por la frustración. Si ponemos el foco en hacer una lista de necesidades, tendremos mucho más fácil realizar todo sin problema y además con una energía mucho más favorable a que todo salga bien. ¿Qué? No suena mal, ¿no? Es hacerte responsable, básicamente. Si utilizamos este foco de esta energía, podemos limpiar desde toda nuestra casa a fondo, ordenar nuestros armarios y cajones, ordenar el escritorio, limpiar el coche e incluso tener nuevas rutinas de salud. Si ahora decides empezar a ir al gimnasio y lo haces, vas a conseguirlo. A esto también podemos añadir que la energía de Virgo también es muy buena para enseñar y compartir todo aquello que sabemos, ofreciendo estos conocimientos desde la estructura, dando un plan y una forma de utilización directa. Es momento de crear y compartir un proceso de trabajo que guíe a otras personas, mostrando la forma en la que se logran los resultados, la forma en la que tú los logras o la forma en la que sabes cómo se logran. Virgo es disciplinado, determinado y confiable. Trabaja desde lo material y también desde la prudencia. Teniendo esta luna en Virgo, tendemos a lo práctico, dejando a un lado dictámenes del corazón y la intuición y el bla 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 de nuestro interior. Es como, sé lo que quiero, venga, no vengas aquí a rayarme ahora que tengo muy claro esto y ya está, no quiero más. Entonces tenemos que basarnos en el poder de nuestro conocimiento, en el poder del orden y dependiendo de tu energía, esto puede llevarte en tren directo a la frustración. A mí, por ejemplo, me toca un poquito por ahí. Por eso es importante mantenernos al margen de situaciones de desborde emocional y también de autoexigencia. Va a costar dejar la frialtad a un lado y la dureza con uno mismo. Pero yo os digo que es importante hacerlo porque podemos caer en un bucle de fustigamiento. Perdónate, deja la culpa a un lado y acepta tus sentimientos. Supera esa tendencia a la culpabilidad y no dudes sobre tu valía personal. Deja de despreciarte, por favor. Céntrate en ayudar a otros, a manejar tus límites y saca el foco de eso que te está frustrando tanto. Ponlo en aquello que te beneficia. Al trabajar todo esto, desde ahí, conseguiremos encontrar la alegría y también conseguiremos disfrutar de eso que hacemos y de todo lo que tenemos. A nivel de posicionamiento, teniendo en cuenta las energías, la luna de Virgo está en trino a Plutón en Capricornio, mientras que Plutón hace un sextil al Sol. Desde esta energía conectaremos con nuestro poder más profundo para transformar nuestro trabajo. Esta energía pistiana nos ha ayudado a construir un plan maestro y con esta luna trazaremos un mapa con el que identificar los detalles y la ruta que debemos seguir para ejecutarlo y tomar acción. ¿Os acordáis de la peli de los Goonies? Pues un poco todo eso que vivieron los chavales. Este tránsito puede traer una bomba consigo, una profunda sensibilidad por el proceso creativo, las relaciones, pero también una obsesión y crítica por cómo son nuestras rutinas y sobre todo nuestra alimentación. ¿Qué nos puede pasar? Por ejemplo, si yo sé que me estoy pasando últimamente con el chocolate, puede ser que esté todo el rato pensando madre mía, Rebe, te estás pasando con el chocolate, ya te vale, joder, es que no puedes seguir así. En lugar de decir, vale, ¿qué puedo hacer para dejar de comer chocolate? O preguntarme a mí misma, ¿por qué estás comiendo este chocolate? ¿Por qué? Porque puedo ver y obtener respuestas desde una parte mía más analítica, más sincera y más neutral, sin meter tanto la parte emocional. Entonces me va a ser mucho más sencillo encontrar una solución. Ese es el punto. Lo importante es no centrarse en esa obsesión y enfocarnos en la oportunidad de aprender de todo esto. Con Martí y Venus en acuario y en cuadratura con Urano tenemos que trabajar desde dos lugares. Esto es un poco jodido lo que nos está pasando ahora, ¿vale? Porque por un lado es muy bueno, pero por el otro es como Dios, socorro, sácame de aquí. Entonces, tenemos herramientas para centrarnos en nuestro trabajo, pero también requiere realizar una investigación y enfocarnos en él para saber si estamos en el camino correcto. Todo esto os lo llevo diciendo todo el rato. Lo único que quiero es que integréis toda esta energía porque al final lo que hago es hacer un mix de todas las energías y os lo vais soltando así pasito a pasito. Es muy importante prestar atención a todos los detalles y no dar nada, nada, nada por sentado. Esto nos pide eficiencia y organización. Tenemos que ver todo desde un lado más racional y tener cuidado con mostrarnos demasiado obstinados en nuestras ideas y sobre todo las discusiones. Vamos a estar la leche de cabezones y es como ¡Ay! Que yo quiero tener razón por encima de todo! Incluso podemos llegar a estar un poquito violentos tanto verbal como físicamente. ¡Ojo con eso! Depende de cómo hayamos trabajado en nuestras energías. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ser imparciales. Tenemos que ser imparciales y ver todo desde la distancia. Como si fuésemos un águila que va volando y lo ve todo desde arriba. Pues así. Buscando libertad en las relaciones también. No nos va a gustar nada que nos metan en cajitas y nos estructuren. La estructura la queremos nosotros internamente pero no que nos la traiga otro de forma obligada porque si eso sucede vamos a estallar. Vamos a estallar. Intentaremos evitar ataduras, compromisos y escaparemos de todo aquello que no nos beneficie. Todo lo que tengamos sensación de que nos quiere controlar. Hay que tener mucho cuidado con nuestra relación personal, la relación de pareja porque puede que esto nos toque bastante duro por ahí. ¿Vale? Entonces, si esto nos está pasando ¿dónde tenemos que poner el foco? Sobre todo en nuestras reacciones. ¿Vale? Ya que seguramente se nos presentará de frente un conflicto o una situación de este tipo que nos va a hacer estallar. Sabiendo esto intenta no estallar. Intenta darte el tiempo de respirar y decir ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Ya que Virgo te trae esta energía de poder entender. Entonces permítete entender. Buscaremos la expresión de lo no convencional. O sea que vamos a estar vistiendo más raros de costumbre. Vamos a estar comiendo cosas más extrañas que de costumbre. Vamos a querer vivir experiencias que no solemos vivir para poder integrar un poquito esta energía y que no se nos desborde. Nos vamos a dejar llevar por fantasías pero sin fundirnos con el otro. No va a haber esa conexión tan profunda. Es más desde nos divertimos lo pasamos bien y estamos conectando desde hacer algo muy diferente. Entonces todo lo que queráis hacer a nivel experiencia este fin de semana va a ser muy guay. Queremos rodearnos de gente pero desde nuestra soledad. Que no interfieran en nuestras decisiones básicamente. En resumen que no nos controlen. Es un buen momento para centrarnos en todo lo que os voy a comentar a continuación por si queréis poner el foco en estas cositas. Todo lo que tenga que ver con la organización el minimalismo los estudios el aprendizaje también estudiar nuevas lenguas estudios universitarios másters finanzas estadística conciencia creación de nuevos cursos gestión y creación de contenidos también trabajar en nuestras redes sociales investigar sobre nuestro negocio cómo podemos sacarle más rentabilidad más partido aprender sobre él y también realizar cursos de gestión de tiempos muy buen momento para eso. En cuanto a la salud tener mucho cuidado con todo lo relacionado con las dietas la digestión el estrés y la ansiedad. Cuando digo mucho cuidado es no empezar súper estricto para luego abandonarlo en dos días no. Esto se trata de integrar de entender qué es bueno para nosotros y cómo utilizarlo en estos tipos de de todo lo que tenga que ver pues con dieta ¿no? Básicamente. Bien, teniendo en cuenta el resto de tránsitos en el caso de necesitar marcar límites o defender nuestro honor propio esta energía nos dará la fuerza y valentía para hacerlo también nos va a ayudar a soltar toda esa energía en tensión en lugar de acumularla. Entonces puede ser que entremos en un enfrentamiento en cuanto a nuestras necesidades ¿vale? Al querer crecer progresar e impulsarnos en contra de querer un lugar reconfortante y hogareño donde no haya turbaciones nos vamos a encontrar con un pequeño conflicto respecto a esto incluso una dualidad con nosotros mismos con nuestra forma de ver la vida pensar por eso vuelvo otra vez a lo de no ser tan autocrítico y permitirte escucharte simplemente escúchate esto puede llevar a un conflicto entre el trabajo y el hogar por eso os digo que os escuchéis este conflicto también se verá en la imagen que reflejamos en el espejo esta es la parte que menos me gusta de esta energía no os voy a mentir costará mucho sentirse a gusto con uno mismo va a costar un montón mirarte en el espejo y decir uy que bueno estoy que guapa soy que brrrr va a costar va a costar os lo digo yo pero hay que darle la vuelta a esto y verlo como una solución en lugar de como un problema puede llevarnos a adquirir rutinas saludables para trabajar en todo eso que no nos gusta o con lo que no nos sentimos cómodos porque vamos a encontrar la energía y lo que es mejor la forma de hacerlo una manera de evadir todo esto podría llegar con ilusionarnos por novedades y proyectos y sacar el foco de esa parte nuestra pero para mí esto sería un error ya que estaríamos evadiendo ese trabajo personal de ayuda a canalizar el amor propio entonces quieres afrontar todo eso que quieres cambiar o quieres seguir en la misma esto es tu decisión y ojo con el dar y recibir volvemos a los límites otra vez los límites que gran tema de esta vez no siempre toca dar y dar y dar y dar ábrete también a recibir desde la gratitud y el afecto permítete recibir y si te sientes con la sensación de que se están aprovechando de ti porque estás dando demasiado empieza a poner los límites sobre ello integra ¿qué te hace sentir así? ¿por qué sientes que estás dando demasiado? ¿a quién le estás dando demasiado? piensa qué es lo que no te estás dando a ti o en qué te estás demasiado dando demasiado a ti mismo sin poner un control ese es el punto esas son las preguntas que te tienes que hacer y apunta las respuestas integra las respuestas sé valiente y sincero por favor es muy importante que lo hagas la luna en oposición a Júpiter nos va a llevar a un desequilibrio emocional llevándonos a la imprudencia a mí por ejemplo esto me toca directamente mal gastos locos innecesarios y inclinarnos hacia la sobrealimentación puede ser que como no entendamos qué es lo que nos está pasando por qué nos sentimos así se nos dé por comer comer mucho sin control y que luego nos duela la barriga y nos sintamos más culpables aún entonces vamos a intentar no caer tanto en eso va a costar sentirnos comprendidos y apoyados no solo por los amigos sino también por los clientes por la sociedad y esto nos llevará a estar a la defensiva si no trabajamos esta energía y si lo hacemos es momento de darnos cuenta de que la forma en la que solemos hacer las cosas ya no funciona y lo que hace la multitud tampoco es para nosotros que tenemos que encontrar nuestra forma única nuestra forma personal de hacerlo en definitiva esta luna nos toca directamente en el trabajo con uno mismo y con los demás espero que esta guía energética y cósmica os sirva tanto como a mí os deseo lo mejor Namasté y lo que hace la multitudine y lo que hace la multitudine Gracias por ver el video